¿Qué es la Junta de Gobierno? Que ha sido bastante intenso. Se trata de las páginas más valoradas, comparado con otra actividad, tráfico de la web del IESE, y se consolida, por tanto, en uno de los principales canales de comunicación entre vosotros y con la casa. Si cogemos las cifras del programa de continuidad, son cifras realmente importantes. A mencionarles de los cursos online, aquí nos acogeremos también al desarrollo de nuevos formatos que está considerando el IESE en su nueva unidad de e-learning, también para ofrecerlo a los antiguos alumnos. Que también tengáis, como veis, yo creo que es una amplia oferta de formación en distintos formatos. Nosotros siempre en el IESE hemos estado convencidos que hay que estar con las nuevas tecnologías, pero sin perder nuestro valor diferencial, que es la personalización, el cuidado por el detalle, por el estar pendientes tanto de los participantes como de los alumnos. De esta forma, hemos combinado una serie de servicios alrededor de este proyecto SUBSID, tanto presenciales como online, que nos permiten tener distintos canales de acercamiento en un momento, como os digo, especialmente complicado. Daros algunos datos, solo en la plataforma tenemos regularmente más de 5.000 usuarios y también vimos la oportunidad de mejorar también esta bolsa de empleo. Si intentamos cuidar la calidad, el tipo de ofertas que dirigimos o que se dirigen a nuestra comunidad de antiguos alumni. Y nos hace mucha ilusión que volváis a casa. Bien, no solo que volváis, sino que encontréis ahí las memorias de lo que han sido estos encuentros, el que nos ayudéis a viralizar esto entre vuestros compañeros, porque al final el éxito lo marcáis vosotros de estas reuniones. Ir a Brasil no es una cosa sencilla. También era una forma de que se encontraran entre sí los alumnos de todos los chapters americanos de una forma poco habitual y por primera vez. Y esto yo creo que fue un evento con un éxito muy importante. Básicamente lo que se ha hecho con este nuevo portal del emprendedor es agrupar los muchos servicios y, digamos, facilidades que ya ofrecía el IESE y su entorno para distintas cosas. Los Business Angels, Finaves, etc. Las redes sociales. Sé que algunos de vosotros diréis, bueno, esto ya me queda un poco lejos de mi generación. Yo os diría animaros. Es que esto no es complicado. Hay que perder un poco el miedo. Y además yo diría, es divertido. Yo tampoco era muy amante de meterme en redes, pero tiene una potencia y es un canal nuevo de comunicación y de vinculación. Las diferencias son muy pequeñas. Los ingresos prácticamente se han mantenido idénticos. Los gastos se han reducido. Mireia, pues, cuando le dices, tenemos que hacer más cosas, pero tenemos que gastar lo mismo, pues, como es brava, dice, bueno, pues vamos a hacer las más cosas, pero vamos a gastar menos. Por el lado de más de los profesores, pues, sabéis que están los premios de investigación. Pretendemos que sean, pues, un reconocimiento para buscar, pues, logros de investigación en la forma de mejores libros, mejores artículos, mejores cursos. Gracias a todos los alumnos, los que estáis aquí y los que no estáis aquí, por la vitalidad de esta agrupación. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.